Después de cinco años, ¿no es cierto?, trae una categoría importante como esta, importante sobre todo porque tenemos muchos pilotos misioneros, ¿no es cierto?, peleando la punta, tipo Mosca Pastori, Mosquita, está Iñaki, que anda muy bien en la clase 2, Martín Blasi, que se reincorpora otra vez en esta oportunidad noverá, y Calito Kulobi, que no tiene la clase 3, ¿no es cierto?, que va mejorando su auto, así que tenemos pilotos misioneros. Entonces, eso es lo importante para nosotros, que nuestros pilotos puedan correr en su pueblo. Bueno, las expectativas son muy grandes, se puso ya en marcha las ventas anticipadas de las entradas, en varios puntos de la provincia, vamos a hacer un número importante de espectadores, y ahora ahí se hizo una reforma, está trabajando a vialidad, ya está poniendo la capa de asfalto, dentro de dos días, tres días va a ser en la cura de Fontana, ellos están trabajando a full, y bueno, nosotros como club, trabajando en otro sector de la pista, una cosa es mirar por televisión, que estás bien informado, la otra es vivir el momento al lado de la pista, con los pilotos, con todos sus amigos, porque se juntan barras, y yo creo que no se pueden perder esta, hay que aprovecharla.